Esa es de... ¿Quieres un monster? Es que está aquí una muchacha, pero no es la novia de Boquerón, es una fan. Una fan. La bolata está chula, tiene un diseño. Tiene un diseño de ano. No le dejas aquí. ¿Cómo te acuerdas? Parece que vengo aquí echarme la cerveza cuando lo cocinamos. Oye, podríamos hacer una serie, ¿no? Algo así, pero algo gracioso, de verdad. Que nos ríamos. No, ¿te acuerdas de hacer una cata friega de algo? Eso molaría. Pero tenemos que hacer una serie tipo, yo qué sé, una verme. Porque una verme está bien, porque cada 15 días ya es un coñazo. Principalmente para mí. Pero... Pero ahora después en el Discord lo vemos. Mira Sebas, grande Sebas. Sí, me lo ha dicho lo del Project Zonboy. Ese que se quiere iniciar en el Project Zonboy, le ha dicho que empiece él. Porque al principio hay un montón de cosas que aprendes y tal, ¿sabes? Que es dificilillo. Y que un día le damos, tío. Se está poniendo de moda el Project Zonboy, ¿eh? Sí, ha dicho el Boquerón humildemente que fue el que le... Mentira, eso lo ha dicho. Ha dicho, puse yo de moda. De este juego. De verdad lo ha dicho. ¿Sabes cómo me enteré de este juego? Yo no sabía lo que jugaba, porque yo veo muchas veces. Y entonces veía que era un juego que me acuerdo, un juego que se llama Swatch 2. Que había de ordenador, que se veía vista así. Ah, sí. Entonces, lo que... Lava con Nico. Lava con Nico. ¡NICO! ¡Ah, es el Nico! El hijo de mi amigo. Sí, 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 sí. Es el Nico. Es un niño de 12 años. O 16, no sé, que estuvo aquí porque su padre vino a cocinar conmigo. Tiene dos estrellas de Michelin y Navarra. Y le he dicho a tu padre que compre el ordenador para que... Tiene un canal de YouTube y todo. Ya tomé cinco cafés y un Monster. ¡Catorce! ¿Ya tocaste tetilla al abanico? ¿O te la venía más que un mono? La pedra de plata no más que el mono del show de Fuen Girola. ¡Catorce! Mira, mira el equipo. ¡Ay, Dios mío! Me dio algo. Tío, hace tiempo que no venía ningún invitado, ¿eh? Sí, nos hacen ya... Ah, tío, no tengo tiempo y no tengo paciencia. Porque, o sea, ¿sabes lo que más me gusta hacer? Los directos de la cocina, los días reales de cocina. Porque no hay que preparar nada. Solo ponen la cámara y así... ¿Esto? No, no, los de la cocina de Arara. ¿Hace ahí directo, no? Claro, o sea, hace ya dos o tres viernes que hicimos los... Me gusta mi peinadito de prostituto. Ah, nunca lo había visto. Es que ya tengo que atármelo. No, hace muy agres de cocina y... Sí, no. Y ahí se ven... O sea, yo que me di cuenta, la gente me ve y cuanto más tiempo está en directo, más gente entra. Claro. Entonces, claro que ahí te pone que te ven cuatro o cinco mil personas porque estás cinco horas y que te va entrando gente y va saliendo. Pero... Es emulet. Y... Entonces, uno se... Pero muchas horas no tengo tiempo de hacer muchas horas. No entiendo. Es complicado. Claro. Pero es que yo tengo una... Eso fue lo mismo que... Lo que yo hago, la gente no juega... Yo sí, la verdad, porque tengo tiempo. Pero, por ejemplo, Juan no juega aparte de stand directo. Hace directo de diez horas, pero porque... Está jugando. Porque su hobby es su colección. ¿Qué pasa, Adriño, mi niño? Adriño, ¿ya subiste a Halloween o no? Eres... Eres un ruina. Adriño, ¿sabes lo que es Valorant? Sí, claro, claro. Pero llegaste a jugar. No, yo no lo he jugado. Yo quisiera jugar a los shooters, tío. Yo también. Yo en general no juego bien. Yo lo que hago es... Adriño es de Giant también. Sí. Sí. Eh... Yo... Yo me gusta jugar, pero no soy competitivo en el sentido de que me da igual ganar o perder. O sea, y... Y no juego bien. No soy diestro. No tengo el arte de... De jugar bien. Claro. Me gusta entretenerme y ya está. Claro. Por eso el modo story siempre uso el fácil. You the time spirit. Chef, ¿qué pinta? Chef, ¿quienes pinta? De vender sexo. ¿A cuánto al kilo? Depende. Hay gente que no le cobro. Una chupadilla siempre viene bien. ¿No? Da igual el género. Niñes. De niñes. Elle. Una chupadilla de un elle. El otro día estaba en la puerta del restaurante y viene uno y dice, ¡Ay, qué lindas tus niñas! Y yo, ¿qué niñas? Son niñas. Sí, sí, sí. Y el tío se quedó con una cara así. Y yo, no son niñas. Ellas son muy lindes. Y se pone... Y se pone... Es broma, tío. No te lo creo. No te lo creo. Te va a faltar no siente. Vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer... Hoy vamos a hacer un tatake de atún con vaca moli. ¿Vale? Al primero viene encima del atún. Te gusta mucho el atún, ¿no? Sí. Te acuerdas encima del... Me acordé ahora que me ha dicho. Lo de... ¿Cómo se llamaba? El de este peruano, ¿no? Causa. Causa limeña. Ah, pues vamos a hacer un tatake. Y luego, ahora vamos a hacer una espuma. Y vamos a hacer unos dragon nitros para que él pruebe nitrógeno. Porque nunca probó nitrógeno boquerón. Y se ríe porque me da miedo. Es que parece que eso te cae en la mano y se te va a congelar y luego le das con un martillo y se te cae. Así lo imagino. Sí, como Terminator, ¿no? Eval... Eval Lannister. Eval Lannister. ¡Eval Lannister! ¡Eval Lannister! ¡Eval Lannister! Sí, ya ha pasado por aquí muchas veces. Y Eva. ¿Eval? Eva, que siempre está mirando desde el primer disc. De hecho, creo que es... Si no es la primera, la segunda subjetora del canal.